En cuanto a lo deportivo, la verdad que estoy pasando un momento muy bueno, muy tranquilo. Después de dar vuelta por muchos lugares, que se yo, estar en Parma, después que terminó mi aventura acá, como se dice en Italia, en Conegliano, bueno, pasé un año por Parma, que me fue muy bien, jugamos la final del último partido, el quinto partido de playoff, donde bueno, lo perdí, pero agarré el equipo que estaba en sexta posición y llegamos hasta el final. Después de ese año, pasé dos años muy buenos con la selección nacional de Finlandia, de varones, el cual, sí, me llamó Daniel Castellani, que es un amigo, a quien le dé una mano con la selección, y pasé dos años allá, que fueron realmente muy buenos, muy novedosos, porque me tocó estar solamente en los meses de verano, donde todo el día, es decir, las 24 horas hay luz. La verdad que una situación muy, muy, muy buena, y al contrario, en invierno, donde estuve un par de veces. Después, ahí ya Castellani no quería seguir, y bueno, entonces me tuve que volver a Italia, donde fui a Frosinone, que también me fue muy bien, el primer año que llegamos, que llegué, fuimos campeones de la Copa Italia, de A2, y ascendimos ese año en la A1. Y al año siguiente nos salvamos, haciendo un buen campeonato para lo que era nuestro equipo en A1, y la sociedad vendió los derechos. Y bueno, de ahí fue justo una de las pocas veces en estos 15 años que me volví a Argentina para el verano, era para diciembre, y ahí, a los dos, otro día que estaba en Argentina, me llamaron para un club para ser inferiores. La verdad que no tenía muchas ganas, quería seguir con la gente adulta, con la primera, con las más grandes, pero bueno, probé, probé, fui con la idea de terminar el año, porque la agarré a mitad año, y ahí me quedé tres años, que fue también muy, pero muy bien. Y bueno, acá la situación económica es muy difícil, a pesar de que los que vienen a pasear, obviamente, no la notan. El club cerró. Era una empresa que estaba muy bien, pero bueno, no quiso seguir poniendo el dinero que ponía, y bueno, cerró. Y ahí aproveché, a los dos días que me dieron la noticia, me llamó el presidente de acá, de Conellano, Conellano es la ciudad donde yo llegué, y vivo actualmente, hace 15 años ya, y bueno, la verdad que me gustó la idea de volver, sobre todo, volver a casa, estar en mi casa con mi señora, los chicos, que bueno, ya se están poniendo grandes, y pasa muy, muy rápidamente la vida, así que digo, bueno, los aprovecho un poquito hasta que después ya no me den más bolilla, digamos. Y volví, pero volví sabiendo que arrancaba desde lo más abajo posible, desde prácticamente el último, digamos, la última categoría, y arranqué hace un año atrás, con la serie D, con todas chicas del club, y ganamos el torneo y ascendimos. Y este año, habíamos reforzado el equipo, era un muy buen equipo, estábamos nueve puntos arriba del segundo, y bueno, nos agarró el coronavirus, nos partió a la mitad, pero bueno, no solo a nosotros, sino que a todo el mundo, peor todavía los que tuvieron familiares fallecidos, obviamente. Pero bueno, nosotros estábamos para jugar la final de la Copa Véneto, y estábamos a nueve puntos en el torneo oficial, así que bueno, un año muy, muy bueno. Qué bueno, que después de pasar un par de meses, no se vio, digamos, perjudicado totalmente, porque nos dieron la promoción en la categoría siguiente. Así que bueno, acá hay una revolución muy importante en lo que es nuestro club, y el próximo año vamos a jugar la primera categoría nacional, que es la B2. Bueno, están todos muy entusiasmados, y ya antes no lo creían, y ahora ya empezamos a trazar el objetivo de intentar llegar a la máxima categoría en un par de años, un par de años o más de un par de años, porque B2, B1, A2, y recién llegar a la máxima categoría, que no es que todos los años vas a ganar el torneo, en este momento estamos bien, pero seguramente no va a ser así siempre. En cuanto a la familiar, estamos muy bien, Cheche trabaja, como siempre, es la que más trabaja en la casa, y los chicos, Nacho estudiando economía, el más chico terminando el último año de la escuela, los dos juegan al volei, la verdad que estamos en un buen momento, a pesar de lo difícil que hizo todo este coronavirus. Así que bueno, más o menos así nuestra situación. Espero que anden bien ustedes ahí, Matías, aprovecho para saludar a la gran cantidad de amigos que tengo en Pellegrini, mandarle un beso y un abrazo enorme, que alguien seguramente va a estar escuchando y se lo haga llegar al gran Mario Regulo y a la Rosita, a mis padres, y obviamente a toda mi familia, a mis hermanos, la cantidad de sobrinos que tengo, y la enorme cantidad de amigos que tengo en Pellegrini. Espero que ustedes anden bien, cuídense, cuídense porque parece que este virus no llega, no llega, que es toda una mentira, y después de a poquito a poquito va siendo un buen desastre. Esperemos que no sea así en este caso para los pellegrinenses. Un gran abrazo, Matías, y un saludo y un gran abrazo enorme también para Antonio Camacho. Que anden bien.